que hace mateo esta es la regadera diga regadera la regadera puedes abrir este mira aquí vamos a cocinar vamos a buscar la carne para poner ahí adentro buscador donde está la carne donde yo no la veo no está la carne vas a buscar aquí no hay ahí está la carne eso es una carne es una hamburguesa diga es es una hamburguesa ya póngala ahí adentro para cocinarla no más que una flor que hace la flor en la casa es una casita mateo si ves la casita está caliente ahí cuidado te quemas la mano diga ouch